Miami La vieja siempre me estaba hablando del viejo Un día me acuerdo que subimos a la azotea en La Habana Y llevábamos un radicito UF Pogiendo las estaciones de Miami Y ella me dijo Esa es la voz de tu padre O ahora que tienes un padre ¿Qué sientes? No sé, algo que siempre he soñado Aunque a veces me pierdo Y me pregunto ¿Dónde estoy? Toda esta gente son cubanos Porque yo en Cuba nunca vi cubanos así Los vas a ver más Ellos salieron de Cuba Y vinieron directamente para aquí para el verso Pero todos son obsoletos Eres lindísima Gracias Mira Para mí Uy, esto es poliéster de verdad Ay, qué rico Mira qué lindo Qué más te puedo cantar Que no te hayan ya cantado Viste el bebé Viste el bebé Viste el bebé, soy yo, men ¿Tú conoces a ese tipo? Bueno ¿Por qué loco están? ¿Qué pasó, men? En este país No están preparados Para gente como nosotros No, ni nosotros No estamos preparados Para gente como ellos ¿Qué coño fue lo que pasó? Ser cubano no es fácil Ni aquí Ni allá Olvídate del pasado Mírala, qué linda viene Mírala, qué linda va La ropa está en siete rayos Guarachán, no me viva ¿Y tú qué hacías? Resolviendo Tú sabes que eso es un oficio ahí Resolver Mírala, qué linda va Yo cualquier cosa Podría hacer No sé Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Qué día es hoy? No sé Pero más que importa Te espero Aunque sé que no vendrás Pero te espero igual